Música Yo estaba esperando con ansias que Tahira Vargas volviera al país Bueno, soy Tahira Yo la llamé, yo estaba fuera del país Le digo, Tahira, tú tienes que estar aquí porque ustedes han estudiado este tema Tahira nos acompaña en el día de hoy También Giovanni Díaz, agradezco a ambos que hayan aceptado Giovanni es abogado Que ha conversado un poco sobre, digamos en términos institucionales, legales De lo que significa lo que ha ocurrido con jóvenes estudiantes Tahira es una persona que cuando yo me encuentro uno de estos casos yo la llamo Porque ella sabe, ella ha trabajado esto Yo creo que has hecho dos estudios O más, Tahira, sobre más estudios ¿Desde qué año comenzaste a estudiar? Y me gustaría que aprovecharas, no hacerte mucha pregunta Porque no tengo tiempo, ya no debo hablar más Sobre el cabello rizo en las escuelas dominicanas, públicas y privadas Mira, desde 1995 yo empecé a hacer investigación en educación Y cuando tú haces investigación cualitativa y etnográfica todo sale O sea, en ese momento una de las investigaciones que yo estaba haciendo en ese momento No tenía nada que ver con el cabello O sea, era una investigación cuando existía PRODEP Cuando estaba el proceso del plan decenal que tenía que ver con la participación comunitaria Y en las escuelas Pero ya desde ese momento comienzan a salir temas sobre ejercicio de violencia y discriminación en las escuelas Luego voy a hacer otros estudios, entre ellos uno que hice para UNICEF ¿Estamos hablando de qué año más o menos? En el 1998 Luego hago otro estudio que se publicó con Flaxo Que hicimos, que se llama, en la publicación se llama ¿Qué pasa en las escuelas? Que fue en el 2000 Y luego sigo haciendo estudios En ese último estudio del 2000 saco el tema de la violencia en la escuela Y comienzo a escribir sobre el tema Hace 18 años Más o menos 20 años Y cuando yo comienzo a escribir sobre las escuelas Saqué el tema de violencia en la escuela Del ejercicio de discriminación racial Del ejercicio de discriminación social Del uso de violencia física, verbal y psicológica En las relaciones entre docentes y estudiantes Todo esto lo comienzo a escribir Y entonces Plan Internacional me pide una investigación sobre la violencia en la escuela Que la hicimos en el 2009 y se publica en el 2010 Y luego de eso yo he estado haciendo estudios hasta recientemente Que hice un estudio hace un año Para el Ministerio de Educación para la Dirección de Género Que está dirigida o no sé si ya no está Por Marianela Pinales Estaba dirigida, ya no está Estaba dirigida, ya no está Por Marianela Pinales Donde se trabaja la transversalización del enfoque de género en las aulas Fíjate que ningún tema es sobre el pelo Sale circunstancialmente Exactamente, pero en las observaciones de clase En las observaciones de las relaciones En las observaciones en el aula En la escuela y en las entrevistas Y en los grupos focales con estudiantes, con profesores, con orientadores Va saliendo el tema Y yo observo directamente estas prácticas Entonces esta práctica de discriminación en la escuela A muchachas y muchachos por el pelo es muy vieja Incluso hay un antropólogo que hizo una tesis doctoral En la República Dominicana, Lucas Giliberti Que yo lo asesoré Que la hizo, el estudio lo hizo en el 2016 Ajá, y ya le salía también Y él saca eso Incluso ahí escribo yo un artículo Tomando la tesis de Lucas Donde sale una muchacha diciendo Pero es que hay un catálogo de peinados Escolares Y ahí saqué yo el catálogo de los peinados escolares Yo no sé que te entrevisté en una oportunidad Dos o tres oportunidades hemos hablado sobre esto Entonces fíjate que no soy solo yo que estoy sacando el tema Sino otros investigadores Lucas es italiano Y vino a hacer el estudio en escuelas dominicanas En liceos secundarios Y también se encuentra con el tema Incluso también otro estudio que yo hice para la UNE Oficina Nacional de Estadística Sobre perspectiva de la educación media Que está publicado en la página web Sí, de la ONE Sale el tema de la deserción escolar Y por qué se da la deserción escolar Y cómo están las expulsiones Por el problema del pelo Por el problema de los peinados Por el problema de los tatuajes Por peleas en la escuela Entonces esto es un comportamiento recurrente En el sistema educativo dominicano Que tiene más de 20 años Lo que sí te quiero preguntar Tajira antes de ir al aspecto legal con Giovanni Es si has encontrado evidencias De que esto fuese oficialmente admitido O sea que se supone que las ordenanzas O se tomaron algunas iniciativas Dentro del Ministerio de Educación Que son contrarias a este tipo de prácticas Claro que sí O sea se supone que en las escuelas No se debe discriminar ni expulsar a nadie Por temas raciales Al contrario Porque yo he trabajado en la reforma educativa Como antropóloga Yo fui parte del equipo que estuvo Vinculado a la elaboración del plan de escenal En el área de ciencias sociales O sea he colaborado con la elaboración De libros de texto Y conozco el currículo El currículo educativo tiene como uno de los ejes fundamentales El tema de la libertad de expresión El estudiante es el sujeto protagónico El fortalecimiento de nuestra identidad Y en nuestra identidad uno de los componentes importantes Que reconoce el currículo nuestro Es el tema de nuestra identidad afro-caribeña Entonces eso está establecido Desde nuestros planteamientos curriculares Desde los 80 Te estamos hablando de los 80 Efectivamente Sin embargo se sigue de alguna manera vulnerando Vamos a ir un poco sobre la última crisis Y porque a pesar de que había esos estudios El tema no había aprendido como aprendió ahora Yo quisiera una opinión tuya un poco más adelante Antes quisiera preguntarle a Giovanni como abogado Giovanni cuando esto salió Me hablaba de esa parte digamos legal De lo que aquí se violenta Sí, muy buenos días Edith Fíjate, la discriminación es algo más allá Que un malentendido Que luego pedir una excusa La discriminación es un delito Y está penada por el código penal En el artículo 363 El 336 Y siguiente Y fíjate algo muy puntual Que indica Hay una pena hasta dos años de prisión Y 50 mil pesos de multa La discriminación como es un delito Contra la persona Contra la dignidad Que pertenece al colectivo Esa instancia pública Y nosotros tenemos Una Procuraduría General de Derechos Humanos Entonces tampoco tenemos En la parte administrativa Las debidas sanciones Que han debido imponerse Y por eso Como todo esto se queda De manera Digamos que con el simple La simple denuncia Entonces lo que tenemos Es una práctica recurrente Lo que tenemos en muchos momentos En muchas escuelas En muchos centros Es que tenemos algún nivel De segregación de estudiantes Por situaciones determinadas Todo el que tiene greña Todo el que está En una condición determinada Pues va a un curso específico Y eso se está dando aquí Y se da en algunas regionales Determinadas Era la misma práctica que se daba De que cuando la niña Salía embarazada Tenía que ir a la noche Para estar juntas Todavía se da Lo que pasa Lo que pasa Que comete el hierro Porque No, porque hay un elemento normativo Entonces Como estudiaba la normativa Y tenemos que ver algo En la parte administrativa Que porque Hay que ser muy insistente en eso El ministerio Tanto el ministerio administrativo El ministerio de administración pública Como el ministerio de educación En esta materia Tienen compromisos ineludibles Es que la constitución Dice que el fin De los servicios públicos Que el fin del estado Es satisfacer los derechos Las libertades públicas Y el niño Ya además está a decir Que tenemos derecho A no ser discriminados Pero hay un elemento fundamental Que es el libre desarrollo De la personalidad Ello conlleva La aceptación del niño Como sujeto de derecho Pero vamos a otro punto La dignidad del niño El reconocimiento de él Y estar protegido En un ambiente En el que no puede ser discriminado Por factores raciales Étnicos O es que las greñas O es que el pelo grifo Es que el pelo como tenemos No forma parte de nuestra identidad Porque si no forma parte De nuestra identidad Y de nuestra identidad Y toda esta política El 4% La apertura El sistema como tal Se va a fijar En la carátula Y no necesariamente En el contenido Que conversábamos Con la antropóloga Ciertamente A veces nos quedamos Un poco En las mediciones Como el PISA Y estudiamos Cuál es el nivel De impacto Que tenemos Con los niños En la matemática En qué lugar Estamos En lectura comprensiva Pero y la parte democrática La parte de la formación Del ciudadano La parte de la formación De la tolerancia Cuando nosotros Dejamos todo esto Como una mera denuncia Cuando no hay Desde la Procuraduría General De Derechos Humanos Cuando no está Desde el Ministerio De Administración Pública Cuando el propio Ministerio De Educación No se ciñen Al orden constitucional Y a respetar Los derechos De los niños Entonces nosotros Tenemos el patrón Recurrente Cuando nos vamos atrás Hay un tema Que no podemos Dejar de verlo Eso Forma parte De la cultura Del dominicano Asumida a través De la cartilla cívica Y eso es Trujillismo puro Quiero preguntarle En ese sentido A la antropóloga Ciertamente ¿Por qué se da esto? O sea Ayer mismo Teníamos una sanción El Ministerio de Educación Ha sancionado Al director De un liceo Por un acto En perjuicio De unas niñas Sin embargo Anoche Me estaba llamando A una niña Que iba a un acto Donde había un funcionario De educación Que un técnico Le exigía Y bueno Creo que está grabado Tengo grabado Al profesor Que le dijo Que no podía ir Con el rizo Creo que grabaron También al técnico Pero eso lo tendré Luego mañana ¿Por qué ocurre esto? Incluso a pesar De esas amonestaciones Es que eso forma parte De la cartilla Que decía Mira Yo creo que Giovanni acaba de plantear Algo muy importante Lamentablemente En nuestra sociedad Hemos cambiado En normativa Hemos cambiado En leyes Pero no hemos cambiado Culturalmente En lo que es La herencia Trujillista De las Relaciones Humanas Y sobre todo La herencia Trujillista De la represión Y negación De nuestra identidad Entonces Eso es un problema Que estamos Arrastrando Desde hace mucho tiempo Y que Y que nos ha generado Muchos problemas Porque tú estás Excluyendo A la mayoría De la población O sea Los estudios Que se han hecho Del ADN De la República Dominicana De la población Dominicana Del ADN De la población Dominicana Muestra que El 70% Proviene De la herencia Afro-caribeña Decimos herencia Afro-caribeña Porque son muchos Componentes Que no es solamente El componente Que viene directamente De África Sino todo el componente Haitiano Jamaiquino De las Antillas Afroamericano Todo lo que ha pasado En esta isla A través de la historia Que está presente En nuestra identidad Entonces ¿Por qué Se mantiene Esa negación A la identidad? ¿Por qué Se establece Como norma El que tiene Que tener El pelo Lacio? ¿Por qué Se hace Establece? Y no es una norma Solo de los colegios Y de las escuelas O sea Sabemos Sabemos Que está en los bancos Sabemos Que está en muchos bancos Sabemos Que está en muchas instituciones Entonces ¿Por qué Se ha negado eso? ¿Por qué? Porque ahí viene Esa represión Trujillo Y se sigue reproduciendo En nuestro personal docente En nuestro doctor Y a veces Son los mismos Son docentes Que también Tienen el pelo crepo Que está reprimiendo A las estudiantes O a los estudiantes Por ese pelo Rizo ¿Me entiendes? Vamos a ir a la pausa Tajira Y regresamos de una vez Con Tajira Y con Giovanni Para cerrar este programa